Y así, después de estar más de 24 horas dentro de Palacio de Gobierno, estos burócratas pudieron salir e irse a sus casas. La organización campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo lleva su sexto día de plantón en el centro de Tuxtla Gutiérrez y como parte de una escalonada en su protesta, bloquearon los accesos del palacio y no dejaron salir a la burocracia desde el 5 de junio. Por la madrugada del 6, permitieron que mujeres y niñez pudiera irse. Los hombres se quedaron y ahí durmieron, hasta mediodía que les abrieron las puertas. La OCE sigue demandando una mesa de diálogo para que cese la violencia que, de acuerdo con ellos, ha provocado la alianza de comuneros indígenas auxiles Totiques, San Bartolomé de los Llanos, quienes habrían provocado quema de casas y desplazamiento de 221 habitantes de 81 familias desde abril de 2020 de comunidades como San Bartolomé, Yaxche e Isabel Las Delicias. Bien armados todos están, estaban bien armados, todos bien armados están. Querían matarse, quieren matar. Mi esposa lo patiaba. Vienen, entraron a quemar, a robar todo lo que había en las casas. Preocupada por mis hijos fue porque llegaron los asesinos a insultarte, pero con mucha violencia llegaron a que sacáramos, que nos saliéramos. ¿Y cómo nos íbamos a salir si no tenemos dónde ir? Sin embargo, la alianza de comuneros San Bartolomé de los Llanos se ha defendido y por medio de comunicados ha pedido también una mesa de diálogo para solucionar el conflicto. Ante la incesante ola de violencia desatada hacia nuestra organización, Alianza de Comuneros Indígenas Totiles Totique San Bartolomé de los Llanos, hacemos este llamado a la mesa interinstitucional que se encuentra establecida desde agosto del 2021, que se reactive y retome el diálogo entre las organizaciones, porque creemos firmemente que es la única vía de solución al conflicto y encontrar la paz en nuestro municipio que tanto implora. Y se evite continuar con el temor que están viviendo los miembros de nuestra organización, niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad. Asimismo, lamentaron los bloqueos que mantiene la casa del pueblo y se dijeron estar secuestrados. Quienes habitan y se encuentran secuestrados en la cabecera municipal, así como los habitantes en general de la cabecera municipal y comunidades circunvecinas, quienes al igual que los miembros de nuestra organización, están padeciendo los estragos que realiza la hoja escasa del pueblo sin que tengan nada que ver en el conflicto. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias!